Buenas tardes, comenzamos. Las ganancias de las principales empresas industriales de China bajaron un 2,9% interanual en los primeros 10 meses de este año, según se desprende de los últimos datos publicados por el Bureau Nacional de Estadísticas. En palabras de Zhu Hong, estadístico veterano de la institución, la caída ha sido más marcada que la registrada entre enero y septiembre, que fue del 2,1%. Los beneficios de las empresas industriales estatales cayeron un 12,1% interanual a los 1,47 billones de yuanes, unos 210.000 millones de dólares, mientras que las firmas privadas aumentaron a 1,39 billones de yuanes, materializando un aumento interanual del 5,3% en el periodo citado. Periodo en el que las ganancias de la industria minera subieron un 2,4% hasta los 472.130 millones de yuanes, mientras que las de la industria manufacturera cayeron un 4,9% hasta los 4,13 billones de yuanes. De acuerdo con el Bureau, los rendimientos en 30 de los 41 sectores industriales evaluados aumentaron en comparación con el año pasado. Solo en octubre, las ganancias de las principales empresas industriales cayeron un 9,9% interanual. La caída se debió principalmente a una disminución cada vez mayor en los precios al productor de bienes manufacturados y a un crecimiento más lento de la producción y las ventas. CGTN en español.